Hoy en Frandu Music tenemos una entrevista exclusiva con el cineasta Danilo Santos. Su visión única brilla en Mujer Perversa, película que cuenta con un talentoso elenco como Fernando Gaviria, Norma Calix y Guillermo Quintanilla. Pero antes, te invitamos a disfrutar del tráiler de esta gran producción, filmada en el corazón de Houston, Texas. Hermano Cayo, la ley. Rosendo está aquí para decirme absolutamente todo lo que hagan tanto tú como Katy. ¡Dispare! Me trataron de violar, Rosendo. ¿Decieron algo? Pues no, porque los maté el cine. Voy a dejar las armas, ¿de acuerdo? Así que los quiero tranquilitos. Hola amigos, bienvenidos a Frandu Music. Gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro programa número 40 y el día de hoy tengo a un invitado muy especial y estamos hablando del cineasta Danilo Santos. Muchas gracias Danilo por recibir nuestra invitación y quiero que nos des todos los detalles de Mujer Perversa que ha sido un gran éxito. Estefanía, muchísimas gracias por la invitación. Estoy emocionado de estar aquí en tu show. Déjame decirte, es la primera entrevista que tengo desde que salió mi película, así que tú tienes la exclusiva. Me encanta porque pues primero hay que decirle a la gente que es ecuatoriano, es ecuatoriano y aquí pues en Estados Unidos es muy difícil lograr el sueño americano y para mí este ha sido tu sueño americano seguramente. Este ha sido uno de mis tantos sueños. Tengo bastantes sueños americanos y ahí vamos dándole la lucha. Mujer Perversa es tu primera película. Es mi primera película como director. Como director. Correcto. Anteriormente había trabajado en otra película en Ecuador y en Estados Unidos con el director Roberto Estrella, que es ecuatoriano, que se llama Vale Todo or Anything Else Goes. Para esa película fui productor y entonces tardó un tiempo desde ahí hasta esta película. Estuve haciendo comerciales, videos musicales, pequeños documentales alrededor de Estados Unidos y esta película empezó con una conversación con alguien. Entonces, este y llegó en el momento que dije ok, ahora es mi momento de dirigir, de producir y tener mi propia película como director. Vi algo interesante porque pues yo ya me vi la película, me pareció súper, súper, aparte de acción y emoción, creatividad, déjame decirte que no da, hay películas que por ejemplo te dan sueño, te dan lo que sea, te pones a ver redes sociales, pero la tuya no. Mujer perversa tiene ese gancho que hace que quieras seguir viéndola y mi pregunta es cómo hiciste para conseguir de protagonista a tremendos actores como Guillermo Quintanilla, Fernando Gaviria, Norma Cález. No, todos me parecieron espectacular, cómo fue esa, no sé, ese contacto con ellos y tú contarles tu proyecto y decirle mira, tengo esto y ellos sí, yo voy. Sí, me uní con otros dos productores, César Zabaleta y Norma Cález, yo traje, cuando este proyecto con César y dijimos hagamos esta película, él dijo mira, yo puedo traer este actor y él es muy buen amigo de Quintanilla y yo le digo bueno, yo soy muy amigo de Gaviria, ¿por qué no ponemos estos dos actores juntos? Ahí empezó todo, empezó en Houston, Texas, en una conversación, en un Dennis, dijimos a ver, conversamos por dos horas, dijimos traigamos este aquí y entonces faltaba el guión, entonces dije oh César, yo estoy terminando de escribir un guión, César me lo da, yo lo leo, digo le falta un montón, está ahí, yo lo reescribí y dijimos listo, guión, se los mandamos a nuestros actores, Fernando Gaviria dijo me gusta, me gusta, Quintanilla dijo también, estoy listo para ser, Norma Cález dijo, no, vamos, echémonos la película, y de ahí, Norma, mi protagonista, excelente, excelente, sexy, efusiva, perfecta, trabajadora a lo máximo, no tienes idea, la historia de ella es impresionante, trabaja muchísimo, tiene más de 30 películas y tú pones su nombre en YouTube y salen un montón de películas de ella. Es que se nota la experiencia, me encantó, o sea, mujer perversa, el papel era perfecto para ella, y ¿por qué Houston? ¿por qué escogiste Houston? Houston, la razón es que Norma y yo teníamos una amistad desde hace mucho tiempo, trabajamos juntos en otro proyecto, y entonces me dijo mira, este, no, nada de cine, trabajamos en un evento de arte, entonces él me dice, mira, estoy haciendo cine, y yo le digo, ¿tú, cine? Y me dice, sí, entonces me manda las películas de ella, y me dice, y conozco a este productor César Zabaleta. En una de mis hilas de Houston, estaba, me dice, ponme, ponme en una reunión con él, y entonces me dice, no lo conocía, era como un bland date, una cita hacía con César, nos reunimos en un Dennis, como te dije, y ahí empezó. Entonces, cuando hablas el mismo lenguaje de cine, y te emocionas y todo, y todo su equipo, sus actores, su equipo, todo, son de Houston, y entonces dije, no, vamos a filmarlo en Houston, porque él ya conocía todo su equipo de trabajo. Claro. Yo me traje a mi actor, Fernando Gaviria, traje otros componentes, y así fue, y mi contarte de la post, la postproducción, edición y todo, hecha en Ecuador. ¿En Ecuador? Todo Ecuador, nuestro colorista, Juan Carlos Sedeño, Charles Taylor, nuestro músico, y el editor, Johan Linares de Venezuela, este, todo, todo allá, cerca de Sudamérica. Un equipo bien consolidado, y me encanta porque también le das plaza, o sea, de trabajo a los ecuatorianos. No, es que. No te olvidas de tus raíces. Por supuesto que no, no, Ecuador tiene un montón de gente talentosa. No tienes idea, oye, cada día hay un montón de gente que todavía aquí hay, sé que no lo sabes, pero hay un montón de nuevos productores ecuatorianos que están en Los Ángeles. Este, es una locura, este, están invadiendo y trayendo su creatividad. Hay una muchacha de apellido Topic, una productora espectacular, trabaja también a mil por hora, pero sí, ahí le estamos dando la batalla. Estamos, estamos, estamos lavando. Ahí, ahí estamos saliendo y sacando nuestro producto ecuatoriano, y ahora también te quiero preguntar, este, ¿cuánto tiempo se tomó grabar la película? La película tardó 11 días. No. De producción. Sí, sí. ¡11 días! ¡Es una locura! Trabajamos alrededor de casi 16 horas al día. No dormíamos. Parecíamos zombies. Al final, los dos últimos días. Era una locura. La gente, pero la gente estaba así como que se dormían, pero seguían y seguían. Y de adelante, los actores le daban, todo le daban a mí por hora. Mi camarógrafo Ernesto González estaba ahí conmigo. Él era mis ojos y decía, no, vamos y seguíamos. Yo caía rendido. Llegaba al hotel, caía muerto y sabía que tenía que levantarme a las 6 de la mañana. Mira, terminábamos a las 12 de la noche, llegaba al hotel a las 1 y de ahí me levantaba a las 6, salía a las 7 del hotel y llegaba al 0 a las 8 y íbamos otro y otro y otro. Es un tiempo récord. Más o menos, sí. Sí, para mí sí. Sí, 11 días. Señores, estamos hablando de la película, no estamos hablando de cualquier película. Entonces, me quedé sorprendido porque ya la vi y los invito también para que ustedes la vean, pero más adelante vamos a hablar de a dónde la pueden ver y todo eso. Ahora yo te quiero, pues, que me cuentes alguna anécdota por ahí con los actores que hayas tenido. Mis actores ya han tenido entrevistas en México, en Houston, sobre la película. Como te digo, esta es mi primera entrevista. Entonces, todos dan la misma anécdota. Ok. Creo que fue el cuarto día de filmación, no, el quinto día de filmación. Estábamos filmando, era en el mes de mayo y estaba muy caliente Houston y me estaba desmayando. Porque llevábamos cuatro horas filmando afuera con el sol y yo no estoy acostumbrado, aunque soy guayaco, pero ya hace mucho tiempo que no vivo en Guayaquil. Y cometí un error. Me fui a mojar la cabeza y me dijeron, no te mojes la cabeza. Y eso te trae más calor y me empecé a desmayar. Y entonces me, este, le dije a mis productores, necesito un minuto. Y me metieron en un carro con aire acondicionado por como 20 minutos. Me dieron suero y regresé a filmar otra vez y a dirigir otra vez. Esa es la anécdota que ellos le siguen contando a todo el mundo. Sí, porque realmente pasó. Pero, pues, mucho trabajo. Es el calor. Es el resultado de mucho trabajo y el calor, por supuesto. Sí, el calor de Houston es impresionante, sí. Quiero saber en qué plataformas podemos ver mujer perversa. Bueno, en este momento, las dos principales es Amazon Prime, es Tubi en Estados Unidos. Tengo, estamos como en 10 otras plataformas. Si tú lo pones en Google, lo puedes ver también en YouTube. En YouTube, claro. Pero solo lo puedes ver si tienes 18 años y una cuenta de YouTube. Ok. Porque tiene muchas escenas fuertes, tanto como de acción, como de sexo. Entonces, este, YouTube me la dijo, no, te la ponemos, pero tiene que ser gente de 18. Entonces, la gente, donde sea, en México, en El Salvador, en Ecuador, tú pones mujer perversa, por Tequila Studios, que es mi productora, y te aparece ahí. Y mientras tú tengas 18 años y una cuenta en YouTube, o sea, es gratis, pero tienes que por lo menos poner ahí tu cuenta. No, lo bueno es que, para empezar, aparte de que es una buena película, es gratis, señores, así que no se la pueden perder. Mujer perversa. Vamos a ir pasando también algunas imágenes. Y yo quiero que tú me digas, ¿qué escena de todas las que pasaron es con la que te quedas? Con la que tú dices, ¿qué? Me llegó así, pero. Bueno, otra anécdota, y matando dos pájaros de un tiro aquí, fue con Guillermo Quintanilla. Había escuchado, lo había visto Guillermo Quintanilla, pero nunca lo había visto actuar cara a cara. Entonces, teníamos una escena en el comedor de la casa de él, en la película de don Guillermo. Están ahí las actrices y todo. Entonces, él llega y tiene una discusión con Victoria, que es su hija ahí. Entonces, fue mi primera vez que lo, que fue la primera escena que trabajé con él y la actuación de él fue espectacular. Que te digo una cosa, empecé a llorar y Fernando Gaviria me agarra y me dice, pana, ¿qué te pasa? Y me tuve que echar a un lado y todo el mundo se quedó, se quedó como que congelado. No sabían qué pasaba. Todos pensaban que estaba furioso de que la peli, que no, que la escena no me había ido como yo quería. Pero era lo opuesto. Y Quintanilla dio 110 por ciento y es tan profesional. Y verlo con esa pasión y cuando él tiene una discusión, se levanta y todo. Yo no pude, me eché para un lado. Gaviria me agarra, ¿qué te pasa? Y yo le digo, es que es el máximo, máximo. No puedo creer que lo tenga Quintanilla aquí. Y bueno, entonces Guillermo Quintanilla es un actor saso desde La Reina del Sur, desde está un montón de telenoveles en Telemundo. Y también Fernando Gaviria ahorita está en Nuevos Shows de Apple TV, estuvo en Bad Boys, estuvo también en El Dragón. Entonces son unos actores que tienen una calidad espectacular. Es impresionante la calidad de ellos. Un profesionalismo porque definitivamente yo me imagino cuando vistes tú en persona con tus propios ojos a tremendo actor como Guillermo Quintanilla. Es que pues yo me imagino que debe ser otra cosa, otra cosa de otro mundo. Y dirigirlo. No, pues dirigirlo. Y tiene aquí entre nos, tiene ese, se deja, se deja dirigir. Se deja dirigir, no, y lo mejor es que él me tomaba a un lado y me decía, señor director, tengo una sugerencia. Y yo le digo, bueno, a ver tú dímela. Y vamos a través del guión, me decía, ¿le puedo agregar esto o sacar esto? Y le digo, Guillermo, haz lo que tú quieras. O sea, es muy difícil para mí no dejar que su mente artística fluya. Entonces lo que yo hice en mi película es dejar que fluya la parte artística de mis actores. Y eso fue lo que hice con Quintanilla y Gaviria también. Entonces eso también habla muy bien de ti como director, porque pues hay que tener esa humildad para decir, aunque es mi película, tienes las puertas abiertas, Guillermo. Es como el equipo de fútbol. Cuando tienes a los mejores jugadores, tú deja a los que hagan su trabajo. ¿Me entiendes? Eso es todo. Es así. Me parece, me parece perfecto. Y también quiero preguntarte, antes de culminar con la entrevista, ¿qué proyectos se vienen? Oh, wow. Se vienen una película que se llama Phoenix Shadows. Es una película de artes marciales mixtas. Ok. Y que ahorita estoy trabajando con la compañía de peleadores de artes marciales mixtas, de MMA más grande del mundo. Me están ayudando a empujar esta película. El guión está, los actores, todo está listo. Estamos ahorita trabajando en adquirir el dinero y nos lanzamos. Esa es la siguiente película. Y después de eso, tal vez una serie de televisión. Una miniserie, perdón. Una miniserie. Eso está muy bien. Me encantan tus proyectos. Gracias. Me gusta que seas ecuatoriano y que hayas venido con todas las ganas de seguir luchando. Por tus sueños. Y pues ya lo saben, mujer perversa no se lo pueden perder. Pero la última pregunta de cajón, ¿por qué el público no se puede perder, mujer perversa? Porque tiene, mira, tiene unas mujeres hermosísimas, tiene escenas de acción, tiene una trama, no te vas a esperar el final, son muchas cosas combinadas y tiene una edición espectacular. Mi editor hizo algo espectacular y bueno, es una película que es 100% entretenimiento. Si tú quieres ir y ver algo entretenido, miras mujer perversa. Por supuesto. Si quieres ver algo artístico, no mires la mía. Porque es simple, es un entretenimiento. Es un entretenimiento para la gente que le gusta el entretenimiento, que no quiere dormirse, que quiere ver, que quiere ver otra opción. Pues yo le recomiendo también mujer perversa. Pero antes de que usted se me vaya, Danilo, yo quiero que por favor vea una primicia. Porque yo me quedé con las ganas de saber quién era, pues si puedes, o una pista aunque sea, quién era esa manito negra, el del guante negro. Lo que pasa es que si digo, la gente no puede. O si digo, la segunda parte, la segunda parte. No, 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 no. Una pista, una pista. No, no, es que si digo la pista, la gente, entonces ellos se... ¿Tú crees? Tal vez me he perdido yo de algo. No, no te has perdido nada. Pero al final de la película, después de los créditos, aparece una escena de un hombre vestido de negro que pone una flor en un atabuz. ¡Exacto! Yo me quedé así como que... Miren, hasta el final, pasan los créditos y ahí aparece. Entonces, quedamos en que la película tal vez vaya a tener una segunda parte. ¡Exacto! Tal vez. Ya me la están pidiendo en Houston, pero... Puede ser, puede ser. Hay otros proyectos antes, pero sí, puede ser. Pero miren al final, después de los créditos. Entonces, vamos a recordarle a la gente las plataformas en donde pueden ver Mujer Perversa, que es una gran película. Así que, pues, YouTube. YouTube, Amazon Prime y Tubi. ¿Y cuáles son tus redes sociales donde te pueden, pues, el público seguir? Me pueden buscar en mi red social Danilo Santos Oficial, oficial en Instagram. También Danilo Santos Oficial en Facebook. Y mi compañía Tequila Estudio Películas en Instagram. Tequila Estudio Películas en Facebook. Pueden suscribirse. Por favor, suscríbanse. Es totalmente gratis ver la película. Así que, pues, también los invito porque, pues, la vi y me encantó. Así que, pues, gracias Danilo Santos. Gracias a ti, Tequila. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí en tu show. Y, por favor, miren mi película y comenten. Gracias. Comenten, suscríbanse. Y esto fue, pues, Far and Do Music. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Far and Do Music es auspiciado por Charles Jane. El libro La Niña Gerard. Shampoo reestructurante de Tiwi Crea en la Bote. Y Charles Nutrition, Whey Protein Matrix.